novena a san francisco de sales por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén oración para todos los días glorioso san francisco de sales vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad enséñame la humildad interior la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que ha sabido copiar de los corazones de jesús y maría sexto día extático san francisco de sales que para lograr el fin porque únicamente anhelaba tu corazón que era aficionarte a dios hasta unirte estrechamente con su majestad vivías continuamente en oración sabiendo que la ocupación interior y comercio con dios es el medio más eficaz de aficionarse a un objeto tan atractivo y amable que no puede ser conocido sin ser amado ni tratado sin que robe poderosamente la voluntad alcánzanos del corazón de jesús el don de oración para que gustando y viendo que suave es dios sean vuestros corazones venturosamente prendados de su divina veldad y si conviene para este fin la gracia que pretendemos amén antífona sacerdote obispo y trabajador de poderosas obras buen pastor para la gente ora por nosotros señor el señor lo ama y lo embellece lo vistió con túnica de gloria oración de petición glorioso san francisco de sales tú que fuiste el hombre más cordial y benévolo después de jesucristo intercede te ruego por mí ante el señor alcánzame de él que es bueno y misericordioso urgente ayuda y que me conceda esta merced que ahora tanto necesito pedimos el favor que se desea conseguir pide que haga uso de su bondad y poder y me favorezca que derrame sobre mí sus bendiciones y me conceda cuanto antes lo que le solicito de todo corazón con toda mi alma y todos mis sentidos si es para honra y gloria de dios amén oración final o dios que quisiste que el bienaventurado francisco tu confesor y pontífice se hiciera todo para todos por la salvación de las almas concédenos propicio que llenos de la dulzura de la caridad dirigido por las enseñanzas y protegidos por los méritos de este santo consigamos los gozos eternos por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo dios por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén